Yo soy el padre Moy Estacio, vengo de las Filipinas y soy un misionero comboniano. La paciencia no es una de mis virtudes, pero una vez que llegué aquí a Taiwán, he entendido que debo aprender a ser paciente. He venido aquí para aprender el idioma y compartir la palabra de Dios. Y creo que hay que tener paciencia, no solo paciencia con el idioma, sino también paciencia consigo mismo, porque a veces uno piensa en hacerlo mejor, pero en esta realidad es difícil de lograrlo. Yo soy el padre de Taiwán, si tú esperes que tú seas perfecto, yo puedo aprender algo en la vida de mi padre. Llamada en el pasado Isla Formosa o actualmente China nacionalista, son los nombres con los que también se conoce a la isla de Taiwán, que se separó de la China popular al término de la guerra civil en el año 1949, y que desde entonces se comporta como si fuera un país independiente. Esto le ha generado una compleja situación jurídica y diplomática, pero se ubica como una de las economías más prósperas en el mundo. El nombre oficial de Taiwán es República de China. Su capital es Taipei, y desde este lugar, en el continente asiático, les compartimos la experiencia de los misioneros combonianos que llegaron desde otros territorios del mundo a compartir el Evangelio mediante obras y palabras entre aquellos que todavía no conocen a Cristo. Taiwán es un país en cual te puedes sentir libre, la gente te respeta mucho, muy agradable, siempre tratando de ayudarte a pesar de que no conozcas la lengua, cuando lo hablas muy bien, ellos ven la manera de ayudarte en lo que necesitas. Entonces, Taiwán es un país muy rico. Taiwán es un país muy rico, pero ha sufrido mucho también económicamente. Es muy dependiente de las exportaciones. Ahora se ha convertido en un país con unos ricos que se hacen más ricos, y hay algunos pobres que se hacen cada vez más pobres. Esto no pasaba hace 10 años. No se veían estas cosas. Nunca veías a un pobre por la calle. Pero ahora esto está empezando. La diferencia entre ricos y pobres se está agrandando cada día más. Taiwán ha forjado oportunidades económicas importantes en sus habitantes. Su calidad de vida se encuentra entre las más altas del continente, aunque padece un envejecimiento paulatino por la reducida natalidad. La esperanza de vida es alta, cercana a los 80 años, pero también existen riesgos que dejan al país en gran medida dependiente de una economía que ha comenzado a decaer y que podría toparse con tiempos difíciles. Ahora también es muy frecuente el problema del suicidio. Las personas se acostumbraron a un estilo de vida de ricos, por las tarjetas de crédito y otras cosas. Anhelan algo y lo compran. Y cuando ya no tienen dinero, no quieren que nadie se entere, ni sus amigos o parientes. No pueden decir que no tienen más plata y continúan viviendo como si fueran todavía ricos. Pero después hay que pagar las deudas y cuando no pueden pagar, prefieren suicidarse. Hay muchas personas que antes de quitarse la vida matan a su familia. La cambiante realidad financiera del país ha provocado desesperación y depresión en sus habitantes que deliberadamente se han provocado la muerte. Esta situación ubica a Taiwán entre los países con altas tasas de suicidio, según un informe dado a conocer por el Hospital Municipal de Taipei en el año 2011. Existe también mucha presión entre los muchachos de la escuela, porque Taiwán es un país muy competitivo. Acá se piensa que se debe hacer siempre lo mejor, ser el primero en las competencias. Ellos dicen, si no salgo muy bien en la escuela, no encuentro un trabajo. Si no encuentro un trabajo bueno, no podré tener plata. Este es el pensamiento de los niños y de una sociedad muy competitiva, donde todos los jóvenes quieren ser los mejores y si no logran ser los mejores, sufren. El principal problema de los casos de suicidio aquí en Taiwán es la presión que se tiene en la vida. Se quiere ser siempre mejor que los demás. Los de más alto nivel, excelentes en todo, en la educación, en el trabajo. Debido a las expectativas de los familiares, existe mucha presión. Las personas acá están buscando algo que no es fácil encontrar. Están buscando lo más alto en la vida, en la tecnología, en el dinero. Ellos están buscando su felicidad interior donde no deben buscar. Y utilizan una excusa para escapar de los problemas. Ellos intentan escapar de una vida muy difícil. La religión popular de Taiwán está muy influenciada por el taoísmo y el budismo, pero tienen más de institución social, de cultura o filosofía de vida que de religión. Que una persona se identifique como budista, taoísta o de religiones sincretistas no significa necesariamente una afiliación muy estrecha. Es muy común que las personas practiquen en su día a día una mezcla de las tres. La evangelización en Taiwán se ha topado con esta peculiar situación religiosa en el país. Además, se trata de una sociedad muy consumista y también profundamente dedicada a una religión sin espíritu, el trabajo. Las personas son muy religiosas, no específicamente católicas, porque católicas somos el 1,3, 4% de la población. Son muy religiosas en sus prácticas religiosas, en sus costumbres. Algunos no saben específicamente a qué religión pertenecen, solo practican sus ritos, sus tradiciones. A la iglesia católica o a otras iglesias la respetan mucho, a pesar de que nos conocen poco. Yo personalmente veo a Taiwán como un país muy abierto al sentido religioso. Hay una religiosidad un poco difícil de entender. Es una religiosidad abierta al otro, al misterio. Hay varias religiones. Pero estas religiones no son como pensamos nosotros. En nuestro caso tenemos necesidad de salvación. Hay alguien que nos salva. Para ellos no existe la idea de salvación. Si proponemos a Jesús como salvador, ellos dicen, yo no necesito un salvador porque me salvo yo mismo. Poseen una religiosidad individual. Cada persona manifiesta su religiosidad en función de su necesidad. Rezan cuando llegan los tiempos de ir al templo, ofrecen un incienso o practican algunas de sus costumbres heredadas. Los tiempos de intranquilidad social, dificultades económicas y depresión social son precisamente el momento donde la gente siente la necesidad de consuelo. En la actual sociedad taiwanesa, la iglesia busca otros medios con el fin de crear oportunidades para reforzar y seguir creciendo en su experiencia evangelizadora. Nosotros cuando nos bautizamos, asumimos nuestro compromiso cristiano. Debemos ir a misa. Si hemos pecado, debemos hacer la confesión. Para ellos muchas veces es más importante el dinero. Pero pasa también entre nuestros cristianos. Que los domingos van a la iglesia y después de la misa van a trabajar, a ganar dinero. Porque deben ser los mejores, tener mucho. Así es como funciona. Los y las religiosas en la isla de Taiwán ofrecen a su pueblo un fuerte compromiso social y misionero. Llevan un mensaje y testimonio de verdad y de vida, un mensaje de justicia, amor y paz. Su labor pastoral los ha llevado a estar cerca de la vida de la gente, a compartir con los más necesitados y poder contarles que el amor al prójimo es también el amor a Cristo. Aquí en Taiwán la iglesia católica es muy apreciada, porque hay muchas congregaciones que han realizado labor social. Atención de enfermos. La iglesia católica siempre responde a ciertas necesidades. Hay hospitales, escuelas y otros centros. Ahora he oído que los religiosos camilos regentan un albergue, porque Taiwán se está haciendo una sociedad de ancianos. La gente está envejeciendo. Y es por esta razón que han comenzado este centro, que es también para los enfermos. La iglesia siempre ha trabajado en lo social, ayudando en los hospitales, con personas que tienen problemas mentales, con gente que necesita hablar con alguien. A veces en estos lugares es donde se puede evangelizar. No es por ser negativo, pero a veces los que se acercan a la iglesia son los que tienen problemas, como depresiones u otros problemas que no logran superar. La iglesia ha comenzado su labor siempre como una respuesta a una necesidad. Si hay una necesidad, la iglesia siempre responde. De ahí la gente comienza a conocer a Jesús y luego algunos piden ser bautizados. Cumpliendo el sueño de Daniel Komboni, de evangelizar donde Cristo es menos conocido, un 4 de enero de 1988, un grupo de misioneros kombonianos llegaron al continente asiático para iniciar su proyecto de evangelización. Y fue desde Filipinas que han llegado para compartir su trabajo y oración con el pueblo chino. Los kombonianos llegamos en el año 1988 a Filipinas, luego en 1991 a Hong Kong y después en el año de 1993 a Macao. En el año 2002 inició la comunidad acá en Taiwán. En ese tiempo nos dieron una parroquia en el centro financiero de la ciudad. Nos quedamos en esa parroquia por más de ocho años, pero cada vez que íbamos a Filipinas para los encuentros, nuestros hermanos de la comunidad decían, ¿qué hacen allí en el centro de la ciudad? Los kombonianos normalmente trabajamos en las periferias, entre gente más pobre y no en el centro de la ciudad. Taiwán me ha enseñado a ser humilde en este sentido. Dejo al Señor ser el protagonista. Para ser misionero aquí en Taiwán, hay que aceptar lo que Daniel Komboni decía a sus misioneros. Los misioneros son esas piedras que están ahí bajo tierra y serán el cimiento de un edificio que crecerá desde allí. Ser misionero aquí en este contexto quiere decir volverse humilde, volverse paciente, hacerse una piedra escondida. Antes estábamos en el centro de la ciudad, ahora estamos en un lugar en periferia, aunque no demasiado lejos. Estamos a unos 12 o 13 kilómetros de la ciudad de Taipei, pero psicológicamente estamos lejos. En el año 2010 nos trasladamos aquí a esta parroquia, que es mucho más popular, viven cerca de unas 80.000 personas. Es mucho más grande, pero no muy adinerada como donde estábamos antes. Mucha de esta gente son trabajadores, en este lugar hay muchas fábricas, y su estilo de vida es un poco más desprovisto que el del centro de la ciudad. Ahora me he dado cuenta también que la manera de pensar es muy distinta a la del centro. Allá son mucho más cabeza, aquí son más de corazón. Esta es nuestra realidad. Me gusta mucho. El pueblo de Taiwán es considerado bondadoso y honesto. La mayoría de su población pertenece principalmente a las etnias Han y Gaoshan. El pueblo taiwanés mantiene todavía la cultura y las costumbres tradicionales de la nación china, aunque debido a causas históricas y geográficas, han adquirido o modificado ciertas características. La extendida creencia religiosa es una importante particularidad de las costumbres populares de Taiwán. De la población de Taiwán, los cristianos son el 4%, incluidos los protestantes, evangélicos, y en este 4% de cristianos hay el 1.4% de católicos. En el año 2009 celebramos los 150 años de la evangelización de Taiwán. En esa época los católicos eran el 1% de la población, pero 100 años antes eran también el 1%. Esto quiere decir que la población aumenta y también los católicos aumentan, y son alrededor del 1%. Somos muy pocos. Cuando llegamos aquí había solamente 35 personas, 35 católicos que frecuentaban. Ahora, después de casi dos años, hay 70 en la lista, pero los que van a misa son casi siempre 40. A la gente de Taiwán le hace falta más apertura, porque a veces tú les hablas de África y hay los que tal vez son conscientes de estas realidades, pero muchos otros no todavía. Hay taiwaneses que en ocasiones colaboran para los misioneros que están en otro sitio, pero hay otros que tienen la idea que en África son pobres porque son perezosos, que no trabajan, y deberían ser como ellos que trabajan y trabajan duro. Es un desafío para los misioneros de aquí, hacerles entender que hay una realidad mucho más difícil que la de Taiwán. Ser misionero en Taiwán no es fácil. Compartir el amor de Dios es una tarea ardua. Su población ocupa la mayor parte de su tiempo trabajando y no tienen oportunidad para escuchar la buena noticia. No tienen tiempo de mirar al otro. Los misioneros en Taiwán comparten su labor pastoral y ayudan a reanimar la vida cristiana de su pueblo para no ser indiferentes ante el sufrimiento de los más pobres y abandonados. Aquí en la parroquia estamos desde hace dos años. Somos misioneros y nuestra prioridad es siempre la de evangelizar. Aunque evangelizar es también un gran reto. Así hemos comenzado el catecumenado, aunque no son muchos. Por citar un ejemplo, en enero y febrero imprimimos 10,000 invitaciones. Queríamos dar a conocer nuestra fe, que conozcan a Jesús, que conozcan la iglesia católica. Y de las 10,000 invitaciones que hemos enviado, el primer día de catecismo han llegado solamente 5 personas. Esto pasa porque los taiwaneses deben siempre trabajar. Los que vienen a la iglesia normalmente son los niños y los ancianos. Los jóvenes no vienen porque tienen que estudiar para ser mejores y tener un trabajo mejor, para ganar mejor. Los adultos están en la universidad y después están trabajando. Están todos ocupados. Bueno, es un trabajo que es más de testimonio, más de estar con la gente, pasar tiempo con ellos. Hemos aprendido que no vas a hacer un bautismo, vas a bautizar masas, como en otros lugares. Sino quizá una vez al año, dos veces al año, conseguirás al menos un bautizo, dos bautizos. Y eso, no sabes a veces si esas personas que preparaste en la catequesis seguirán viniendo después. Es un trabajo que necesita mucha paciencia. Mucha paciencia y darse tiempo con la gente. A la gente le gusta que pases tiempo con ellos. Poco a poco que te ganes su amistad. A veces nos encontramos con personas que quieren ser bautizadas, que tienen entre 60 y 70 años. Vienen cuando son jubilados, ya que es cuando tienen más tiempo. Las personas que reciben el catecismo para ser bautizadas deben venir a la formación normalmente por un año. Pero hay varios que dicen, no, padre, yo no puedo venir un año porque estoy ocupado, debo trabajar, y muchas otras cosas. No puedo venir un año porque yo soy ocupado, debo laborar. La Iglesia Católica en Taiwán es una comunidad pequeña donde se experimenta la alegría misionera, incluso en una situación de humilde minoría, y que se sostiene en la fortaleza de los misioneros, hombres y mujeres llenos de coraje y entrega que han sido elegidos y enviados a servir a los demás. En mi corazón, Dios es mi ayuda. Es a quien puedo visitar y buscar cada vez que lo necesito, cuando nadie me comprende. Estoy aquí con Dios que me comprende y me dice, eres misionero aquí y nunca te ha abandonado. En mi mente procuro tener esta seguridad. Busco conocer cada día más a este Dios que me ha enviado aquí, y en mi oración yo le digo, Señor, llévame a este mundo desconocido y déjame entender tu presencia. Que se animen personas a venir a Asia que no le tengan miedo. O sea, si hay jóvenes o misioneros que de verdad están interesados en el mundo chino, no tener miedo, arriesgar. Y van a ver qué bello es evangelizar como en los tiempos de los primeros cristianos. Que ibas delante de mucha gente y muchos se reían, no te hacían caso o pasaban de largo. A los amigos de América Latina quiero pedirles que oren y rueguen por nosotros los misioneros de Taiwán. ¡Gracias!